Temas que traíamos el día de hoy y que vamos a desahogar es el del presidente y director fundador de la agrupación de jubilados pensionados de la Secretaría General de Seguridad Pública del Distrito Federal. Sí sabe quiénes son ellos, ¿no? Pues los policías, aquellos uniformados que en su mayoría son capaces de dar la vida por usted, por mí o por cualquier ciudadano. Y dentro de esas corporaciones se topa uno con gente que pues nació con la cola y las dos patas, ¿no? De ratón. Malos funcionarios, sí, sin lugar a dudas, pero la mayoría son gente dedicada profesionalmente y que portan el uniforme con mucho honor. Bueno, dicen que para limpiar la casa hay que barrer desde arriba, las escaleras se barren de arriba para abajo y sin embargo aquí muchas veces y sobre todo los malos funcionarios tratan de barrer de abajo para arriba aventando la mugre y la tierra siempre desde abajo y ensuciando las cosas. Hoy nos acompaña José María Aguilar Rojas, presidente y director fundador de la agrupación. Déjeme comentarle que él en sus buenos años inició como policía raso, ¿no? Son de los que andan a gente de tránsito, que andan a pie y que andan dando servicio por todos lados. Y terminó ya como coronel al final del tiempo, ¿no? ¿Cuántos años? Bienvenido, José María Aguilar. ¿Cuántos años estuviste en la corporación? Más de treinta y dos años. O sea que le conoces desde antes de Durazo, ¿no? Sí. Sí, desde antes de... desde los presidentes que hubo que Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Y ya desde entonces. Sí. Mil novecientos cincuenta y seis, estamos hablando hasta para acá, ¿no? Mil novecientos sesenta y cuatro, mil novecientos setenta. Y ahí nos vamos sexenio con sexenio. Sí. Nos comentabas que la problemática que tiene la agrupación de jubilados y pensionados es de que en el tiempo de Marcelo Ebrard les impusieron ahí unos pagos y unos descuentos que obviamente les lesionan y les lesionan gravemente. Coméntanos un poco. Sí, con relación a eso, este... Marcelo Ebrard Casabón, antes de irse, hizo que los préstamos que nos hacen en la caja de previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, creada por antecesores míos, no por el gobierno. El gobierno nos los quitó allá por mil novecientos cuarenta y uno, y desde entonces se dedicaron a quitarnos nuestro dinero. Antes se ahorraba y cada fin de año nos entregaban los ahorros. O sea, del dinero que ustedes cada uno iba aportando de sus ahorros, pues son de ustedes, es la caja de cada uno de ustedes. ¿Y qué pasó? ¿Le metieron mano y se trincaron el dinerito? Se lo dejaron totalmente. Ya son dos descuentos que nos hacen para las pensiones, que es fondo de ahorros y fondo especial, pero ya no los toman en cuenta como eso. ¿Y el jefe de gobierno actual, Miguel Ángel Mancera, qué dice? Pues lo nombró Marcelo y pues es su escuela de él. Le he hecho muchos escritos a él diciéndole que deben de pagarnos los sueldos y las pensiones igual, como en todos los demás, en todos los negocios. El trabajador, cuando se jubila o se pensiona, le deben de pagar según lo que alcanzó, pero siempre debe de ir incrementándose igual que los activos. A nosotros nos dejaron muy atrás. Un activo ahorita está ganando, un activo, un policía arrasó, está ganando un promedio de 12 mil pesos mensuales. Y yo tengo una pensión de, ahorita ya me subió a 3 mil pesos, porque yo año con año exijo mensuales de pensión. Sí. ¿Y alcanza con eso para vivir? No alcanza ni para medio comer, no alcanza para nada. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué se ha venido disminuyendo el dinero? Porque 3 mil pesos mensuales hace 30 años era un bonche de lana, pero hoy por hoy apenas alcanza, ¿no? Sí, yo cada año logro, para el mes que entra, exijo el incremento a sueldos y pensiones del 60%. Ellos nada más nos están dando un 3%. O sea que todas las campañas que trae el jefe de gobierno de que es salario digno y que le cumplan a la gente y que nada más es de lentes para afuera porque en la realidad los trae a ustedes, pero bien peinados, ¿no? Sí. Tengo desde 1994 exigiendo la homologación a sueldos y pensiones. Desde 1994 no he logrado más que los incrementos que estoy exigiendo, pero antes con el licenciado David Garay Maldonado me hizo favor en 1995 de darme el 80% para los activos. Pero el gerente de la caja, Fernando Flores Macías, que lo expulsé de la misma, se dedicó a darnos nada más en dos partes el 37.84%, robándonos un 42.16%. Y año con año nos están haciendo lo mismo. José María Alvilar Rojas, tú como presidente, director, fundador de la agrupación de jubilados y pensionados, ¿quién se te hace que es más ratón? ¿Andrés Manuel o Marcelo Ebrás? Son igual de rateros. ¿Los dos juntos? Igual de rateros, sí, los dos son extranjeros. Sí, así los considero. Manuel Andrés López, se llama Manuel Andrés, no Andrés Manuel, porque no quiso que vieran que es malo, no AMLO. ¿Y le cambió? Sí, lo cambió. Este, su familia lo trajo de muy pequeño a México, llegaron de Guatemala a Veracruz, ahí debe de haber hecho alguna maldad, a lo mejor fue cuando mató a su hermano José Ramón López Obrador a balazos. Que se le fue un tiro, ¿no? No, que se le fue, se le fueron varios tiros. A una persona que sabe manejar armas, tira tiro por tiro. Yo les puedo agarrar con un vídeo, les puedo tirar para atrás. Y nunca me ha gustado usar las armas. Fui armero, fui director, fui todo yo. Pero ahí, entonces, me dices que de los dos no se hace una. No, son igual de rateros los dos. Y yo se los he dicho en su cara, cuando estaban en el departamento distrito federal, se me escondían. Me ofrecieron mucho dinero, yo nunca les he aceptado a nadie. También Fernando Flores Macías, al que le exigí que pagara el ochenta por ciento como a los activos, este, me ofreció quinientos millones de nuevos pesos en el noventa y cinco. Y lo, lo destituí, lo corrí de la caja. He corrido a cinco, seis gerentes, ya ni sé cuántos gerentes, incluyendo a la parienta de Manuel Andrés López Obrador, ahora Cancino López. Muchas gracias. Marcelo Ebrard Casobón, dejó ordenado que los préstamos que nos hacen, nos quiten un tanto por ciento de los préstamos extras, aparte de los otros descuentos que ya nos hacen. Entonces, estoy exigiendo que nos regresen ese dinero y que quiten ese descuento que es indebido. Que es ilegal. Es ilegal, es indebido. Pues ya, ya está presentada, ya estamos haciendo la denuncia al aire y le vamos a dar seguimiento. Gabriel Castillo, te encargo mucho que se le da seguimiento.